¿Qué hay Tor Cardone y Pepe, el pepenador, Torres dejaron el estrellato del fútbol para convertirse en secuestradores? Pues ese rumor, circuló en redes sociales durante la semana en Durango, pero todo es fake news. A raíz de que esta falsa información se viralizó, la Secretaría de Seguridad Pública Durango, SSP, alertó a la población para hacer caso omiso de una publicación en la que aparece una imagen de los actores Alosian Vivancos y Raúl Briones que interpretan a los jugadores de la serie Club de Cuervos. ¿Por qué el mar se aleja de las costas de Veracruz, Sonora y Guerrero, cuidado? Con este par de basuras intentaron arrebatarle su hijo a una señora. Ahora, con este mensaje inicia la publicación en la que se narra que hace un par de sujetos que circulaban por Vialidad General Tornel en la ciudad de Durango. Intentaron subir a un menor de edad que caminaba con su madre. Gracias a que la señora gritó y forcejeó. Con ellos fue que desistieron y se retiraron en un Chevy color azul, se dijo. Pero la mentira crece cuando se asegura que vecinos los han reportado cerca de escuelas de los fraccionamientos fuentes y joyas del valle, tomándoles fotos a los menores. De no creerse, un garrafón fue incubadora de una recién nacida, en Sonora en el mensaje posteado por la SSP de Durango en Facebook. Pide a la ciudadanía no compartir este tipo de información errónea para evitar la propagación de rumores falsos, ya que solo se genera psicosis.